Estamos produciendo más que el año pasado, desde luego, y mucho más que el 2018. Estamos ya cerca de un millón ochocientos mil barriles diarios. Entonces, lo que vamos a hacer es destinar la mayor cantidad que podamos a la refinación en México del crudo, para no malbaratarlo, mientras se mantengan bajos los precios de petróleo. De todas maneras, vamos a iniciar un plan para reforzar la capacidad de refinación de las refinerías hasta poder procesar cuatrocientos mil barriles diarios adicionales. Con la idea de no depender de la venta del petróleo crudo al extranjero y producir más petróleo, mejor dicho, combustibles, gasolinas en el país.